¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Solamente han pasado 2 años, 3 meses y 20 días A ver, no llevo la cuenta, pero aproximadamente bastante tiempo Desde el último vídeo que subí al canal sobre este juego La verdad que hemos estado hablando desde hace bastante tiempo en los directos Gente que se va pasando por ahí a cuentagotas, de cuando en cuando Oye, Yugo, ¿Tienes pensado volver al juego en algún momento? ¿Vas a grabar contenido? ¿Vas a ver el contenido nuevo que han metido? ¿Probar nuevos mazos? Y la verdad que siempre respondo, joder, la verdad que es algo que tengo pendiente Así que aprovechando que ha salido la nueva expansión del día de ayer, 13 de septiembre, ¿vale? Que han metido nuevas cartas, mecánicas, algunos títulos nuevos tanto de habilidades, hechizos como de unidades Digo, vamos a hacer un vídeo un poco a modo de actualización para la gente que lleva tanto tiempo sin jugar Como yo, que creo que yo lo dejé en la actualización de los celestiales de Targon Puede ser o por ahí, no lo sé gente, ya digo que alrededor de hace dos años y algo más que no entro al juego Y por si os creéis que es meme o es trola Este juego yo le metí en su día muchísima caña, ¿vale? Tanto es así que en mi canal podéis encontrar una lista con todos los vídeos de Runeterra Que hay ahí cientos, creo que hay más de 200 vídeos Y es que durante bastante tiempo no solamente fue mi juego principal del canal Sino es que no subía otra cosa, o sea, me tiré la hostia de tiempo Desde que salió el juego hasta que justo lo dejé Viciando a saco, subiendo todos los mazos, con las nuevas actualizaciones y demás Y han metido muchas cosas, han modificado algunos modos de juego, han añadido otros Y vamos a utilizar este vídeo a modo de, pues ya digo, ponernos al día Echar a un vistazo desde la perspectiva de alguien que jugó en su momento Y lo dejó pues más o menos hace dos años, dos años y medio O si simplemente pues tenéis curiosidad de cuál es el estado actual del juego Vamos a enredar un poquito con los menús y ver algunas de las novedades, ¿vale? Primero de todo nos encontramos con el menú, no está demasiado cambiado Seguimos teniendo aquí, esto eran los cristales de las prismáticas Creo que se llamaban, si mal no recuerdo gente Igual me estoy inventando el nombre, ya digo que es que hace muchísimo tiempo Básicamente esto es una moneda que utilizábamos para sacar Lo que serían las cartas con el modo brillante, ¿vale? Lo que serían las foil de otros TCG Luego los cristales que podemos canjear por compras de cartas directamente Luego tenemos los comodines que creo que tendría que entrar a la tienda para verlos Pero tenía bastantes de cada tipo Y luego las monedas, que es lo que utilizamos en la tienda De hecho, mira, joder, está aquí spameándome el visita a tu emporio Vamos a empezar echando un vistazo rápido a la tienda, gente Y lo primero que encontramos es esto, que no tengo ni puta idea de lo que es Emporio de Runeterra Echa un vistazo a nuestra colección de mejores artefactos mágicos de Runeterra Seleccionados especialmente para ti, ¿vale? No sé si serán recomendaciones o algo de este rollo Ok, o sea, vamos desbloqueando como ofertas, ¿no? Tiene pinta Esto es un dorso de carta Esto es una variante de Jinx Hay algunas cosas que he ido siguiendo poco a poco Pero ya digo que todo lo que es tema de mecánicas nuevas Cartas Estoy súper perdido Entonces, quiero que toquemos varias cosas Tampoco quiero hacer un vídeo súper largo Y luego, luego me apetecería Seguir en directo Y enredar un poquito con los diferentes modos Incluso a ver si podemos echar algunas partidillas Si alguno todavía queda por ahí De, pues, la vieja época de Runeterra Y se quiere pasar por el directo Y decirme Oye, Yugo, pues pruébate este mazo O prueba este modo tal Estaremos ahí dándole, ¿vale? De todas formas Si alguno ve este vídeo más adelante De la fecha en la que se ha publicado Que sepáis que el directo también se queda guardado Durante dos meses, ¿vale? En mi canal de Twitch Yugo con 3y barra baja tv Le pondré ahí un título llamativo De nueva expansión de Runeterra o algo Por si le queréis echar un vistazo Y ponernos al día también de la jugabilidad Los modos y todo esto Bueno, me he enrollado más de la cuenta Tenemos aquí Todo el tema de la tienda, ¿vale? Teníamos aquí paquetes de contenido De tableros Y os imagino que habrán ido Añadiendo bastantes cosas Aspectos Esto creo que lo metieron justo después de dejarlo Que son modificaciones de las animaciones De los diferentes campeones Que está bastante guapo Los podemos pillar No modifican para nada La jugabilidad de las cartas, ¿vale? Simplemente, pues eso Lo que es el dibujito que aparece Y la animación que tienen Cuando suben de nivel Los podemos pillar con monedas del juego Y, pues, tener Más personalizados los campeones, ¿no? Sejuani, ya sabéis que era uno de mis campeones Favoritos Tremendísima Ah, por cierto ¿Por qué me ha dado por hacer este vídeo? Porque he visto que metía a Bolivar En la expansión Junto a Sejuani De mis dos campeones favoritos De League of Legends Así que he dicho Este es el momento adecuado Para echar un vistazo de todo esto Vale Hay mucho Hay mucho que ver Rápidamente Vale, aquí tenemos los comodines También se podían pillar con las monedas del juego Esto no ha cambiado Aquí podemos ver La cantidad total de comodines Para que veáis, ¿vale? Sí que es cierto que Riot En su momento Pues nos regalaba de cuando en cuando Cuando metían expansiones Comodines Pero yo tenía farmeados La de Dios De hacer todos los eventos semanales Y todas las misiones O sea, todavía tengo ahí Unos buenos ahorros De comodines Los cuales, pues, me van a servir Por si quiero pillarme Algunos de los campeones nuevos Que ya me he comprado alguno, ¿eh? Luego tenemos tableros Que también habrán añadido bastantes Que no conozco desde la última vez Que estuve jugando Todos estos, por ejemplo No me suenan Así que imagino que son añadidos nuevos Tenemos también Supongo nuevos guardianes Aunque veo que no han metido Gran cosa de guardianes, ¿eh? Igual han metido Poquitos de esto Reversos de cartas Que aquí imagino que sí Que habrán agregado bastante Porque era algo que Volaba en general a la comunidad Sí que vemos ahí que hay Distintos dorsos nuevos Para desbloquear Más emotes también Porque aquí hay varios que no conozco Y vamos a la siguiente pestaña O menú Que es evento, ¿vale? Donde podemos encontrar Lo que sería Este pase de evento En el cual podemos ir Desbloqueando cosas De forma gratuita Que ya nos lo introdujeron En el juego Desde el principio Con los diferentes etapas Y eventos Que fuimos teniendo Se puede mejorar a premium Para pillar todas las recompensas Que son cosméticas O simplemente Pues ir pillando fragmentos Y cofrecitos De forma gratuita Tenemos aquí 0 de 740 O sea que hay Bastantes recompensas Para pillar Voy a mirar las últimas Un momento Gente que suelen poner Cosas que están guapas Aquí hay un reverso de Leona Bastantes premiums, ¿eh? 2, 3 premiums Y una gratuita Aquí como veis Cartas gratis Cofres gratis Que esto Por lo que he estado viendo Las recompensas semanales Es algo que no ha cambiado También tenemos recompensas De completar misiones Ahora tenemos un vistazo Muy, muy, muy rápido Joder, no acaba esto Y aquí la premium, ¿vale? Que es Diana Caballera de Eclipse Más campeona O sea que desbloqueamos La variante Y la campeona Luego tenemos aquí En botín Lo que era el avance De las regiones Que yo lo tendré Aparcado de como lo dejé En su momento Esto es lo poco Que he subido ahora De un par de partidas Que he estado probando Para ver cómo se sentía El juego y demás Esta región no existía Cuando yo jugaba Ciudad Vandal Sí que teníamos Aguas Estancadas Demacia Freljord Islas Jonia Noxus Surima Piltover Y Targon Sí, todo lo demás Está igual Y me ha parecido ver Que han añadido Más niveles también ¿No? Porque los tenía Casi capeados Esto debe ser De la última actualización Justo cuando lo dejé Así que tenemos ahí También para sacar más Aquí los campeones De los Jordals En colección Eh... Bueno Aquí hay un par de cosas Que he estado testeando Ya sabéis que siempre Me gustaba hacerme Mis propias barajas Y luego aquí Algunos mazos De los antiguos De los últimos Que grabé Gente Estaba la cuenta Sin tocar para nada Voy a entrar un momento A nuevo mazo Porque quiero enseñar una cosa Aquí tenemos Esto ¿Vale? Que no sé lo que es No sé si es un evento especial Que ha ocurrido en algún momento Que las podemos Eh... Filtrar por ello No sé lo que significa esto Gente Runeterra No sé si son como Región comodín Si alguien me lo puede comentar En los comentarios Se agradece O simplemente Que no tienen ninguna región específica Estos campeones Que pudiera ser Pudiera ser Y luego tenemos aquí Todo el total de regiones ¿Vale? Podemos filtrar por todas Las que teníamos antiguamente Y la última Que yo no había visto Que es la de ciudad bundle Eh... Otra cosa importante a comentar Si damos aquí a filtrar Que es donde podemos filtrar Los tipos de carta Unidades Hechizos Hitos Y equipo Que esto tampoco existía Cuando yo jugaba Tenemos también Equipamiento ¿Vale? Que es para ponerle Eh... Pues como un artefacto ¿Vale? Una modificación Eh... Un encantamiento Depende del TCG Que soláis jugar Eh... A nuestros Adeptos Eh... Barra campeones A nuestras unidades Para otorgarles Mejoras Y muy importante Porque si os dais cuenta Vamos a poner por ejemplo Freljord Que siempre ha sido De mis regiones favoritas Aquí podemos ver Pues todo lo que han metido Desde que yo dejé de jugar Que son las que tenemos en gris Salvo Boliviar Que nada más abrí el juego He entrado Y me he pillado las tres copias Todo lo demás que me falta Es lo que han metido nuevo Desde que yo dejé el juego ¿Vale? O sea que Voy a hacer una pasada rápida Para que veáis La cantidad de cartas Que han metido Yo tenía todas 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 las cartas Desbloqueadas Gente Mirad Que de ellas me salen en gris ¿No? Como apagadas Son todas las que me faltan Por pillar O sea Han metido una burrada De hechizos De campeones De adeptos Eh... De hitos De todo variado Es más Vamos a poner todas Y le hago así una pasada Muy rápida No vais a poder ver nada Pero para que veáis Que sí que tenemos Una colección Muy, 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 muy extensa De cartas Vale Volviendo aquí arriba Esto serían Eh... Los tipos de formato Que tenemos ¿Vale? Eterno Que se permiten Todas las cartas Desde que salió el juego Y estándar Entiendo que será La rotación actual ¿Vale? Por lo tanto habrá Pues varios tipos de cartas Que no entran en estándar Y que no se pueden jugar Actualmente O sea Si habéis visto Que la lista Era larga Antes Cuando tenía puesto Lo de estándar Pues con Eterno Flipas Porque tenemos ahí Todas, todas, todas Disponibles ¿Vale? Sobre las regiones Que no tenía antes Vamos a quitar Freljord Porque si no Esto es una aliada Pues lógicamente Aquí no tengo Desbloqueadas Ningunas Sí que es cierto Que esto también lo he visto Antes cuando he estado Editando mazos Han puesto ahora Diferentes cartas ¿Vale? Que tienen doble Región de juego Lo cual creo que está Bastante bien Porque da más flexibilidad A la hora De crear mazos ¿Vale? Esto sería Principalmente cosas A destacar A la hora De editar mazos Tenemos un montón De mecánicas Y de subtipos Nuevos Es un juego Para echarle tiempo Tal y como está A día de hoy Porque no os vais A poder aprender Todas las mecánicas Todos los tipos De hechizos Y toda la colección Al completo En un día Es imposible O sea Recomendación Que pilléis algún mazo Inicial Y que poco a poco Vayáis modificando cosas Y vayáis probando Y experimentando Con otro tipo de juego Y ya es algo Que os funcione bien De inicio Si tenéis pensado Probar el juego O empezar Y pa'lante Luego tenemos aquí Para filtrar por prismáticas Creo que lo he llamado Bien antes Los cristales prismáticos Eso era un poco raro Pero si son los prismáticos Que esto es para Cambiarles lo del brillito Añadirles el brillito Y luego tenemos aquí Categorías Por las cuales también Podemos filtrar ¿Vale? Dejando ya de lado Lo que es el tema De edición de mazos Vamos a jugar Donde tenemos Los modos de juego Siempre que hacemos Una partida ¿Vale? Y vayamos a jugar Contra un oponente real Podemos seleccionar Si queremos jugar En base a las normas De estándar O de eterno Veis que en eterno Está todo permitido Y en estándar Nos salta la advertencia Porque este mazo Contiene cartas No permitidas En el formato Seleccionado ¿Vale? Esto sería el formato Luego tenemos Los desafíos Que ya existían Por entonces Pero claro Se han añadido Un montonazo Esto yo recuerdo Que dejé de hacerlo También hace bastante tiempo Que eran como Presentaciones de mecánicas Nuevas y tal A modo de tutorial Y aprender cosas nuevas Es interesante También nos da puntitos Completarlos Estos son los que tenía hechos ¿Vale? Y todos estos son los nuevos Que han ido metiendo Que no tengo completados Luego tenemos el modo enfrentamiento Que también lo jugábamos Antiguamente Que estaba bastante entretenido Para hacerse un mazo Y jugar con él En lugar de tener ya Los mazos preestablecidos Torneos Gente Que se le ha ido dando Bastante bombo Esto ya se estaba empezando A mover Justo cuando dejé de jugar yo Laboratorios Que también eran Pues tipos de juego Bastante llamativos Aquí tenemos Cartas de coste Muy reducido Aquí tenemos Lo que sería este modo PVE Acabando contra enemigos Y aquí tenemos Lo que sería un cooperativo Luego tenemos aquí abajo Las clasificaciones Y esto Que es una de las cosas nuevas Añadidas El camino de los campeones Que he estado viendo Críticas muy Muy positivas Respecto a este modo de juego ¿Vale? En el cual pues Elegimos un campeón Y iniciamos Una aventura por Runeterra Completamos aventuras Para subir de nivel el campeón Y vamos consiguiendo Nuevos poderes Y objetos Y desbloqueando Nuevos desafíos La verdad que una vez Que entramos aquí Tenemos disponible Todo el mapa Y vemos pues Los diferentes campeones Y las aventuras Que podemos jugar con ellos O sea Está bastante Bastante interesante Gente De hecho Si os dais cuenta Si volvemos al menú Es uno De los contenidos Que salen Directamente destacados ¿No? Porque ya digo Que es bastante llamativo Bastante entretenido Y podemos ir mejorando Los campeones Y modificándolos Con diferentes tipos De poder Y todo esto Luego si queréis Ya que Creo que esto es De lo que mejor Se está hablando Del juego actualmente Le podemos echar Un vistazo Más en profundidad En el directo Por lo demás Respecto al menú Seguimos teniendo aquí El botín disponible Aquí las cajas semanales Que ya las he cogido antes ¿Vale? Y aquí arriba a la derecha Nuestro log De misiones disponibles ¿Vale? Las cuales pues también Nos van Otorgando recompensas Seguimos teniendo aquí Los roleos Si vamos más abajo Si vamos más abajo Tenemos las misiones Del evento actual Que serían Caballeros del eclipse Que veis que nos dan Estas recompensas Para ir avanzando En el pase Y si queréis Echar un vistazo Más en profundidad A lo que es Exactamente Esta última Expansión ¿Vale? Os voy a quitar Del medio la pantalla Para que podáis verlo Tendríamos aquí En la página oficial Todos los cambios Que han llegado Con esta versión 4.9 ¿De acuerdo? Tendríamos Las mecánicas Elementales Que muchos hechizos Van a recibir Esta etiqueta De elemental Hechizos y habilidades ¿Vale? Aquí podéis verlo Tenemos El efecto Arremolinar ¿Vale? Tenemos también Titánico Que es un nuevo tipo De unidad Todos aquellos que tengan 8 o más De ataque o vida También se consideran Unidades titánicas Aquellas que Nos lo pone aquí abajo Que han alcanzado 8 o más de ataque o vida Con algún bufo ¿Vale? Con algún efecto Potenciador Tenemos En el camino De los campeones Que es este modo Bastante llamativo Que hemos estado viendo Al final Nuevos campeones ¿Vale? Para jugar con ellos Y tenemos también Nuevos poderes Y nuevos objetos De todas formas Este enlace Os lo dejaré en la descripción Por si queréis Echarle un vistazo A todo esto Aquí destacado también El evento Caballeros del Eclipse Con las recompensas Todos estos cosméticos Que están brutales Lógicamente Van a ser del premium Gente Y en general Ya digo Había bastante gente Por lo menos 3 personas Que a lo largo De estos meses Barra años Pues se pasaban Por los directos Y me preguntaban Que si tenía pensado En algún momento Retomar el juego Ver lo que habían metido Y pues he visto Justo justo Que había salido La expansión De rebote Y he visto Que me han metido A mi querido Boliviar Aunque no me llama Demasiado la mecánica A ver si podemos Hacer algo con él Y digo Esta es la mía Y he aprovechado Para hacer este vídeo Un poquito Actualizar el contenido Y también Pues para la gente Que está un poco Más desconectada Y lleva tiempo Sin jugar Pues para que veáis Cuál es el estado Actual del juego Las cositas que han cambiado Por si os animáis En algún momento A probarlo O queréis pasaros Por el directo O simplemente Pues os llamaba Un poquito la atención Ver las cosas nuevas Que habían metido Pero no os apetecía Instalar el juego Bueno pues ya lo he hecho Yo por vosotros Habéis visto Como están los menús Modos de juego Nuevas cartas Regiones Campeones Y demás Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido de utilidad Más cositas Estaremos viendo en profundidad Luego en Twitch En mi directo Yugo con 3y Barra baja tv Si os ha molado No olvidéis como siempre Dejar vuestro like Y si os gustaría En el futuro Pues ir viendo alguna partidilla Como hacíamos antiguamente Por favor Dejadmelo Vuestras peticiones En los comentarios Con que mazo En que modo de juego Y todo esto Espero que os haya hecho Ilusión el vídeo La verdad Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós